Yo soy Dios, y yo me uní a escribir la sentencia a la extranjera. Yo soy Dios, y yo vivo a mis siervos, cuando al fuego no lo pudo quemar. Yo soy Dios, y yo que libró a Daniel, cuando el rey en la cueva lo echó. Yo soy Dios, y yo no soy, hace cueva de mí, porque aquí yo estoy. Yo marco, yo hago vivir, yo hierro, lo hago curar. En la batalla nunca perdí, pues mi nombre es mi hogar. Yo humillo al ensasado, y al humilde lo hago levantar. Yo doy fuerzas a debil, pues como yo no hay otro igual. Yo soy Dios, y yo que libró a Samuel, cuando el rey en la cueva lo echó. Yo soy Dios, y yo que libró a Samuel, y él pensó que era de mí. Yo soy Dios, y yo que libró a Samuel, y él pensó que era de mí, porque aquí yo soy Dios, y él pensó que era de mí. porque aquí yo estoy, yo mato, yo hago vivir, yo hierro, yo hago cura, en la batalla nunca perdí, pues mi hombre es mi amada. Tú al instante y al humilde lo hago levantar, yo no doy fuerzas a reír, pues como yo no hay otro igual.